No quiero que te pongas a llorar Cuando me veas, el brazo de ella Yo sé que tú me amas y es normal Que te pongas así, fue un error para ti No quiero que te sientas tú así No te deseo ni más Al contrario te admiro más Sé bien que cometiste un error Y no te culpo de mi dolor Casi todos cometemos ese error Así aprendemos a vivir mejor Perdóname, te sientas así No me gusta verte sufrir Y menos si es por mí Perdóname, no quisiste decir Algún día volverá Y el amor y lo sabrás valorar Perdóname, no te sientas así No me gusta verte sufrir Y menos si es por mí Perdóname, no quisiste decir Algún día volverá El amor y lo sabrás valorar Perdóname, no quisiste decir Tú no Parker Y menos se إلى Cuando me gusta tú Gracias por ver el video.